Si supieras lo que siento y eres Por la simpleza más simple, la del corazón Es la simpleza más simple, la del corazón Llego al casino, casi que si no, algo no será hasta en la vida Por la simpleza más simple, que se perdió Voy a olvidarme, que yo entro pantallas, sin jamás ser real Siempre descalzo, los pies en el barro, será silencio y verdad Es la simpleza más simple Mirándote a los ojos, mas si ya el tiempo se va Si pensaba lo que tocó, seguro me equivocó Uno busca perfección, pero lo real Más que buscar siempre perfecto y siempre extra de verdad Es la simpleza más simple, la del corazón